...se predominan en este contexto, son náhuatl y español. Esta escuela se conforma por tres grupos, son el primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, con un profesor frente al grupo. El profesor que tiene quinto y sexto es también el director de la escuela. Esta escuela, Mariano Alzochi, no tiene maestro de educación física, no tiene conserje, los maestros tienen múltiples actividades y cumplen con múltiples funciones y por eso también el director, tanto es maestro de educación física, pone los bailarines para las festividades, los convivios, hay una cocina escolar, ahí los niños pagan 10 pesos por su desayuno diario, las mamás se congregan en la cocina para servir el desayuno, el cual siempre ha consistido en el atole, en los fijoles y en la salsa. Bueno, el municipio de Tiahuilco, ¿dónde se encuentra? En la región de Orizaba, Veracruz, dentro de la Sierra de Zaholica, el pueblo cabecera de Tiahuilco se ubica en la ruta Tequila-Tewipango. Estamos cerca de Tequila, que es más conocida. Bueno, educación indígena, una mirada a su historia, contemplo ese capítulo por dos razones principales. La primera es conocer el contexto histórico de la educación indígena y específicamente educación escolar. Y sobre todo conocer los modelos que se han venido desarrollando a través de la historia y que es una antesala de la educación intercultural. Entonces me baso, a partir de un texto de la doctora Yolanda Gínez Navarro, en estos puntos, el mestizaje de Vasconcelos, donde se percibía principalmente el nacionalismo mexicano, la escuela rural mexicana, que es un contexto post-revolucionario, con demandas indígenas y donde se empezaron a priorizar las necesidades de estos grupos, la escuela socialista, donde se excluyó al clero y las responsabilidades pertenecían al Estado, y la escuela de la unidad nacional, donde se perseguía también un mismo fin, a partir de que también los maestros se encerraran en las aulas, y pues se trataba de homogenizar un poco más el sistema educativo. Después, la aceptación oficial del bilingüismo, como esto traía apenas como ciertos matices acerca de una educación diferencial para la escuela indígena, donde principalmente la castellanización era la prioridad, simplemente que aquí el método indirecto ya estaba siendo prioritario. ¿Qué quiere decir esto? Con el método directo se trataba de castellanizar excluyendo totalmente la lengua materna, y con el método indirecto ya se trataba de utilizar la lengua materna como una estrategia para introducir el castellano. Y después de la educación bilingüe bicultural a la educación bilingüe intercultural, que prácticamente con la llegada de la Dirección General de Educación Indígena en 1978, y después a partir de los 90 con la modernización educativa, llegamos a este panorama, ¿no?, donde la cuestión bicultural, que quiere decir tomar las necesidades culturales de las comunidades indígenas, empieza a ser tomada en cuenta. Después, documentos oficiales que norman la educación escolar indígena. Esto, este, trato de verlo como yo me centro mucho en los discursos, en la parte de las exposiciones oficiales, pues me ha sido difícil desprenderme de la revisión de estos documentos, como el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, la Ley General de los Derechos Lingüísticos, el Acuerdo 592, y la Reforma Intentral de Educación Básica 2011. Dentro de mi documento que entregué a mi lectora y a mis directores, trato de exponer los principales puntos que para mí tocan cuestiones de educación intercultural, y después como un proceso de reflexión acerca de las, pues algunas ambigüedades, o algunas reflexiones o interrogantes que se pudieran hacer a estos mismos documentos, en relación con lo que yo también ya he visto en la práctica. El Acuerdo 592 es bastante extenso, pero me invico en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, todo lo que incluye los principios pedagógicos, el perfil de egreso, el mapa curricular, los estándares curriculares, la función de los aprendizajes esperados, los campos de formación para la educación básica, diversificación y contextualización curricular, y todo este documento amplio se enfoca en educación escolar indígena, en los mapas curriculares para la educación indígena, y también los llamados parámetros curriculares. Mis referentes teóricos. Bueno, yo desde un principio trataba de posicionarme en un... Yo quería encontrar un concepto de educación intercultural que fuera aplicable todo el tiempo para lo que yo estaba estudiando. Tal vez ese concepto yo lo buscaba para que me diera cierta certeza, ¿no? O cierta seguridad. Sin embargo, me di cuenta que existe diversidad de conceptos aplicables a muchos contextos, y hay mucho, mucho por hacer y mucho por decir en este tema. Por tanto, no puede uno definirlo, ¿no? Pero ocupo a estos autores como una guía, ¿no? Para mi propio estudio, y Catherine Walsh es una autora que me trae mucha luz en estos temas, y ella habla de perspectivas de la interculturalidad, habla de la funcional, bueno, yo me centro en la perspectiva crítica, que ella trata de complejizarla más allá del reconocimiento de las características de las comunidades y de las personas indígenas, sino que trasciende más allá, ¿no? Considerando estructuras, conflictos, relaciones de poder y demás. Y también Gaché, porque también es un autor que nos habla de la interculturalidad, más allá del encuentro entre dos culturas diferentes, ¿no? Por hablar así, sino que nos habla de sociedades en interacción, y por tanto los procesos de relación se complejizan aún más. También me baso, tengo un apartado que habla de educación intercultural bilingüe, una propuesta del sistema escolar, aquí mis intenciones es ser pues otorgarle a mi trabajo una cuestión más crítica acerca de la educación intercultural, por eso me baso en Bourdieu y Pacerón, en Gutiérrez y Gómez, donde hablan de que la educación pues siempre ha sido un sistema donde las relaciones de poder están inmersas, y que pues es todo un campo, ¿no? donde es difícil cuestionar la flexibilidad, la democracia, la igualdad, la justicia, son cuestiones que son palabras fáciles, cómodas de decir, pero cuando entran en acción en todo un campo educativo, pues hay problemas, ¿no? y hay conflictos. Después, aproximaciones conceptuales del currículum, tomo el concepto del currículum formal, el currículum vivido, y las fases o niveles en la adjetivación del significado del currículum, mis autores, Casarín y Jimeno, son los básicos, y después el currículum de la escuela intercultural bilingüe como mecanismo de reproducción social, ahí también hablo de cómo históricamente la educación indígena o las comunidades indígenas han estado en desventaja, en posición, frente a las escuelas, por ejemplo, urbanas, y cómo estas diferencias, a qué se deben estas diferencias, por qué, en qué medidas se dan, y cómo están funcionando, tanto las disposiciones oficiales, maestros, cuáles son sus posiciones, si están conformes, si son críticos, y todas estas cuestiones aquí más profundas en ese apartado. Y por último, hacia la construcción del currículum intercultural en la escuela indígena, ahí hablo de una posible construcción, ¿no? No es algo que yo proponga o esté en los términos, en las condiciones de hacerlo, pero sí me gusta, o siento que es coherente con mi tema, de lo que habla Pérez y Argueta sobre legitimación de saberes, ¿qué quiere decir esto? Donde los saberes, por ejemplo, de las comunidades indígenas no estén en desventaja con los conocimientos, pues, que predominan, que dominan occidentales. Y el diálogo de saberes de Sonsa Santos, que también habla de una interacción entre lo que saben las comunidades y entre lo que se enseña, por ejemplo, en la escuela, lo que está legítimamente bien visto. Las cuestiones metodológicas, bueno, el tipo de investigación es cualitativa y la estrategia metodológica es la etnografía. Mis técnicas se han utilizado la observación participante y la entrevista semiestructurada, así como el análisis de documentos, y los instrumentos que se han estado utilizando son el diario de campo y las notas de campo. Se han estado trabajando con alumnos de todos los grados del plantel y a su vez con los tres maestros frente al grupo, y también se han estado realizando entrevistas a algunos padres de familia. Bueno, en mi apartado de análisis de los resultados, solo les voy a presentar la estructura. Por cuestiones de tiempo, no pude meter lo que yo quisiera, mostrarles lo que me han dicho los maestros, y a su vez desde qué punto yo lo estoy analizando y cómo estoy construyendo entre lo que me dicen, entre las cuestiones teóricas y todo el tejido, ¿no? Pero bueno, parto de un apartado, es como categorías, educación intercultural y la escuela intercultural bilingüe, la historia contada por los profesores. Aquí yo trato de que lo que predomina es la voz de los docentes, qué saben de la educación intercultural, cómo conocieron la educación intercultural, cómo la perciben en su salón de clases, qué opinan. Han sido muy, muy enriquecedoras todas las opiniones de los maestros, desde que me dicen que es por su religión, que se dan cuenta por cómo... En principio, que es intercultural porque hablan dos lenguas, porque hay niños que son de la luz del mundo, porque hay niños de Cielos de Jehová, porque son católicos. Han habido muchas cuestiones así de entrada, pero sin embargo, a lo largo de otras charlas con ellos, me han dicho otras cosas que van más allá, ¿no? Como niveles de aprendizaje en los niños, características socioeconómicas, tan solo de personalidad, de comportamiento, psicológicas, y eso da pauta para mí, para ver que tal vez, a manera de discurso como explícito, de primer momento, los docentes no llegan a cuestionar más allá de lo que se les ha venido diciendo que es interculturalidad, que es las características de la comida, las tradiciones, el vestido, sino que ellos también en sus prácticas pueden llegar a cuestionar otras situaciones y otras características en sus alumnos. También me baso en la formación y capacitación docente. Ahí, pues, me di cuenta hasta el momento que los maestros siguen diciendo que la formación debe de venir de manera externa, por parte de los asesores técnico-pedagógicos, que la DGI tiene que capacitarlos, ellos están ahí y ellos van a recibir la formación, ellos están abiertos a la formación, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, esa es más o menos la posición que manejan, los espacios físicos, los materiales utilizados, los alcances mejores de obstáculos y las críticas y sugerencias que los mismos maestros hacen a su formación. Otro apartado es sobre las prácticas, que también me voy a enfocar en las prácticas reconocidas por el docente, las que concibe como propias, las llevadas a cabo a partir de los planes y programas de estudio, las ocultas y vividas, esto es, entre el discurso y la práctica. Y por último, un capítulo que pretendo hacer más crítico, que es relacionando la parte teórica sobre relaciones entre propuestas educativas, normativas y descriptivas, el público en un vivido, las interpretaciones, valoraciones críticas y propuestas ya con la educación intercultural puesta en marcha, las distancias entre lo normativo y lo práctico, los contrastes entre la propuesta oficial y las condiciones y necesidades culturales del contexto, la interacción entre ambos elementos, las disputas entre lo intercultural oficial y las exigencias inmediatas del contexto, repercusiones directas de la propuesta intercultural oficial en la práctica educativa cotidiana, las necesidades percibidas entre normativo y lo vivido y críticas alternativas y propuestas. Esto, haciendo confusión entre lo que me dicen los docentes y en mi parte como investigadora. Mi cronograma de lectividades y mi bibliografía. Y eso es todo. Gracias. Gracias.